Te daré mi solución Yo, que pa' ti soy el santo Y aunque me sabe el ladrón Prefiere que sea yo El pañuelo de tu llanto El pañuelo de tu llanto Te daré mi solución Si una falta es cometido Y aunque tu único pecado Es nacer, es nacer donde has nacido Es nacer donde has nacido Bienaventurado tú Que no disfrutas el fruto del trabajo y de tu sangre Y haces pirueta sobre el alambre Pa' llegar a fin de mes Pa' llegar a fin de mes Y bienaventurado tú Viviendo en esa cosita que te anda de pie y mano Y haces pirueta Soy gaditano Yo soy gaditano Soy gaditano Y yo que soy malo, malo De los malos De esos malos que tienen por sangre Y yo que me dieron Solamente por ustedes Por el cariño de cada uno de ustedes Yo, yo me muero por ustedes Y ya no me digan que el santo Que ese nombre está prohibido Y decirlo nadie puede Llámame solo ladrón Porque santo no soy yo Que los santos son ustedes 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 Y bienaventurado tú Viviendo en esa cosita que te anda de pie y mano Y aún se te llena la boca Gritando Soy gaditano Yo soy gaditano Soy gaditano Y yo que soy malo, malo De los malos De esos malos que tienen por sangre Y veneno Solamente por ustedes Por el cariño de ustedes Yo, yo me muero contigo Y ya no me digan el santo Que ese nombre está prohibido Y decirlo nadie puede Llamame solo ladrón Porque santo no soy yo Que los santos son ustedes Que los santos son ustedes Son ustedes Son ustedes Son ustedes